Hola muchachitos y muchachitos, ¿cómo están ustedes? Hoy yo les voy a dejar este videíto para que se pongan esta mascarilla. La verdad que ya me hace falta, por eso dije, la voy a hacer y la voy a compartir muy fácil, muy rápida. Vamos a hacerlo antes de que despierte la niña. Después voy a venir a presentarles la bebé. Cuando ya, no sé, sea así como tan chilloncita y nos deje así como presentarla. Y se quede quietecita. Bueno pues, vamos a hacer la mascarilla. Bueno pues, ya, vamos a decirles los ingredientes. Aquí tengo arroz molido. Arroz molido, lo molí no lo más que pude porque no quería hacer mucho ruido. Pero ustedes pueden molerlo bien molidito. Muelanlo bien molidito. También aquí ya tengo lo que está listo, un té de manzanilla. Aquí está, un té de manzanilla. Y vamos a ocupar una cucharada de miel. Bueno, son los tres ingredientes que vamos a usar. Aquí tenemos el trastecito donde vamos a mixtear todo. No importa como vaya, pero ojo. Esta es la parte importante. La parte importante es sacar el té y abrir la bolsita. Y sacarle todo esto del té y ponerlo aquí. Aquí. ¿Ven? Todo lo que puedan sacarlo, sáquenlo. Yo lo estoy haciendo más deprisa y no lo estoy haciendo muy bien. Pero ustedes pueden sacarle toda la manzanilla, saquen toda la manzanilla. Y enseguida vamos a poner lo que viene siendo, vamos a usar estas cucharas que son de té. Y vamos a poner lo que viene siendo una cuchara de té. De té. Una cucharada de arroz. Dos cucharadas de arroz. Tres cucharadas de arroz. Acuérdense. Aquí va. Y ya luego sacamos lo que viene siendo nuestra cucharada de miel. Ahí lo ponemos. Y a esto, miren, a esto vamos a ponerle lo que viene siendo solo unas pequeñas gotas de, pues un chorrito así, unas gotitas del carajo té que ya teníamos ahí. Entonces vamos a empezar a hacer la mezclita. Así. Que todo, todo se incorpore bien haciendo nuestra mezcla. Aquí la tenemos, miren muchachitas y muchachitos. Ay, ya la ando tirando por enseñárselo hasta. Aquí está. Y ahora sí, a lo que sigue. Vamos a ponérnosla. Nos la dejamos en nuestra cara vinita. O sea que nuestra cara, su cara bella, bonita. Porque todas las caras, todas las caras son bellas. Todas somos hermosas. Todas somos guapísimas. Igual que los jóvenes, muchachitos, también se hacen sus mascaritas. Y la vamos a dejar por mínimo 15 minutos. Si ustedes, este, muelen más el arroz, va a estar perfecto. Muélenlo bien. Aunque, si, incluso, si, si llegan a encontrar este, harina de arroz, así. Háganlo con harina de arroz. Si ustedes tienen una hermana, su mamá, o alguien que se las pueda colocar mientras ustedes están acostaditos, así, como si estuvieran en el spa, así, bien relajados y toda la cosa, háganlo así. Pero como yo no tengo, pues yo me lo pongo, mmm, 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 está bueno. Ay, me cayó la boca. Yo me lo pongo sola y, pues, así, de pie. No sé, pero, pues, ya llegará un día, llegará un día que me pueda acostar y me puedan poner mis mascarillas sin que se me esté cayendo nada. Verán, o verán, o verán. Pues que me las ponga mi hija. Cuando, cuando esté el más grande. No puedo evitar comerme lo que me cae por ahí. Mmm, está bueno, eh. Está bueno. No nos hace daño. Bueno, muchachitos, miren. Ahí va. Ya empiezo a sentir así como fresquito, como. Y van a decir, ¿y qué vamos a hacer con el otro té? Pues miren, después de que ustedes ya estén así, si no tienen quien se las puso o algo incluso, aunque hayan tenido quien les haya puesto la mascarilla, vamos a agarrar una toallita de estas de papel y la vamos a meter lo que viene siendo dentro del té. La vamos a exprimir un poco y si tú tienes unas tijeritas o algo, hazle unos agujeritos para que sea tu tu mascarilla de papel y entonces lo hagas así, miren. La prisa, la prisa, no le hice los agujeritos, pero ahorita les voy a mostrar. Si pueden hacer, pues háganlo con sus, hasta con sus manitas, miren, lo agarran así, lo exprimen y luego le, pues, más o menos le tanteas así de dónde te va a quedar el ojo, la nariz y la boca y pues ya nada más con tus deditos, pues le vas rompiendo en esos lugarcitos para que te queden los agujeritos y ya te la puedas poner, no más que esté húmeda, no tan seca, porque si no, pues se nos va a caer. Pero aquí vamos y yo quería ponérmela, pero enseguida escuché que la niña empezaba a llorar, así que ya no me la puse, ya no la mojé para que se me pegara a la cara, pero ustedes la pueden mojar así bien mojadita y se les va a pegar con todo el té y va a ser muy bueno para ustedes. Bueno, así de esta mezcarilla que cómo funciona, pues miren, cuando ustedes se la pongan traten de que la, el papelito esté bien mojadito para que su piel suerva todo esto que es de la manzanilla, esto sí, que sea pues una manzanilla orgánica, ¿verdad? y luego ya después, pues se lo van a quitar y van a empezar a sentir que su piel, su carita está más fresca, está más relajada, se van a sentir bien. Van a ver que sí, esto les funciona como es para líneas de expresión, como para las, estas ojeras, para lo tenso de tu cara, más que nada, pero es muy buena, funciona y si la quieres hacer unas tres veces por semana para que tú te sientas más mejor, yo no puedo hacérmela tantas veces porque pues hoy ya tengo mi bebé, ¿verdad? Pero pues tú hazla, vas a ver que te va a encantar. Te la quitas con agua tibia, que mojas tu papelito con agua tibia o así en puño de agua, como tú te sientas mejor para quitarte tu mascarilla. Luego después ya al final con lo que te sobró de tu té y tus deditos agarras el tecito así húmedos y lo pones sobre tu cara como unas palmaditas, le das como unas palmaditas y para que se vaya quedando el agüita y si en una así cosa que tú digas ¡Ay, me puse demasiada agua! Ahorita lo único que puedes hacer es agarrar el papelito ese con el que te sientes tu mascarilla, exprimirlo bien exprimido y te das unos golpecitos para que se retire lo que es el exceso de agua que tengas, pero la cuestión es como que te quede un poquito de húmedo y entonces tu piel la va a secar, pues se va a secar el té en tu cara. Y así terminamos, miren como me quedo a ustedes, espero que les agrade, yo por lo pronto, pues esta ha sido la primera vez que me la pongo de hace mucho tiempo. Cuídense mucho, los veo para la próxima. ¡Chayito! 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 ¡Chayito!